¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Cosas más importantes que hacer, como que jugar tus estúpidos videojuegos en internet, no te pases que eso. ¡Ay, me has hecho venir por las burgas! ¡Uy, qué fresco que es! Disculpen, ¿ustedes no son de Lima? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que yo soy de allá, y los escuché hablar y al toque me di cuenta. Además, un chico como tú no puede ser de por acá. ¿Como yo? ¿Cómo que como yo? Así pues, guapo. Gracias. Uy, creo que la estoy cagando. Ustedes dos seguro son enamorados. ¡No! No, 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 te pases. Siéntate, que esa está ahí parada. Gracias. ¿Tú me recuerdas a un actor de Hollywood? Yo creo que estoy sobrando, más bien. Me voy yendo, Ramos. Cuídate, ¿eh? Charo. Adiós. Charo. Charo. Debes de tener mucha presión en tu trabajo. La verdad, sí. Si no fuera por mi aporte, el consorcio pasaría a ser una simple constructora. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Por qué? Lo que pasa es que quería que me acompañaras a un sitio. Necesito protección y tú te ves tan fuerte que contigo sí me sentiría segura. Lo imagino, pero no puedo, tengo mucho que hacer. Ya pues, no seas así. Ni que te fuera a raptar. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Quiero ser la envidia de todas las chicas. Además, tú eres tan, pero tan guapo. ¿Tú crees? Sí. ¿Vamos? ¡Vamos!